Ahí estamos. Muy buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se hace en Excel el tratamiento masivo de datos. El día en que usted tenga una gran base de datos con mucha información y usted necesite hacer ciertos resúmenes con esos datos, necesite consultar un dato, necesite manejarlo como si fuera una gran base de datos. Entonces, vamos a aprender cómo se hace. Hay varias herramientas para hacer esto. Yo les voy a enseñar las dos más relevantes, las dos realmente más importantes. Si hay alguna otra, después podemos revisarla, pero son las dos más importantes. Lo primero que quiero contarle es que cuando usted esté enfrentado a tener que obtener informes, reportes, alguna información, una consulta de muchos datos, usted debe tener una base de datos con un mínimo de orden, con un mínimo de disciplina. No es llegar y tener los datos así. Imagínese que a usted le pasan datos y le dice, mira, aquí está la fecha de algo, 1 del 1 del 2020. Y en esa fecha ocurrió, qué sé yo, una falla y el encargado era Juan y la falla le ocurrió a Pedro. Ok. Y acá usted le dice, mire, y el otro día, el 4 del 5 del 2020, le ocurrió un accidente y el encargado era José. Y al que le ocurrió un accidente y al que le ocurrió un accidente y al que le ocurrió la falla, el accidente era Pablo. Entonces, y por acá dice, mire, y también el 5 del 5 del 2020, también ocurrió otra falla. No sé quién era el encargado, pero el que le pasó la falla era Alberto. Entonces, si usted observa, bien, aquí hay un registro de cosas, pero hay un desorden evidente. Hay un desorden evidente. Aquí, en esta, en este registro de aquí, de esta falla, los datos están hacia abajo. La fecha, el tipo de problema, el evento que hubo, quién estaba a cargo y a quién le ocurrió. Acá, los datos están para el lado, pero un dato está hacia abajo. Y acá están hacia el lado, pero este dato no es el del encargado. Este es el dato al que le ocurrió la falla. O sea, o sea, en realidad aquí falta un dato y aquí hay solo tres hacia el lado, cuatro hacia abajo y estos son cuatro, pero para el lado y para abajo. Entonces, lo primero que usted debe comprender que para hacer un tratamiento masivo de datos, usted debe tener los datos con un mínimo de orden y estructura. No puede uno llegar y aceptar los datos y que le diga, mire, sabes que con estos datos necesito saber cuántos accidentes han habido, cuántas fallas hemos tenido, quién es el, quién es el encargado que ha tenido más fallas. No, usted, aquí, aquí podría hacerse porque hay tres eventos, pero si hay doscientos eventos así, con este tipo de orden puestos en cualquier parte, usted no va a poder, no va a poder hacerlo. Lo mínimo que debería ocurrir es que la fecha esté siempre en la, en una misma columna, en la A. Entonces yo puedo traer estos datos. Fíjese. Como mínimo, la fecha está siempre en la columna A. Como mínimo. Ya, el tipo de evento está siempre en la columna B. Bien, el encargado del turno está siempre en la columna C. Y a quien le ocurrió el evento está siempre en la columna D. Aquí Pablo, que es a quien le ocurrió, está en la columna D. Y aquí Alberto no es el encargado, es a quien le ocurrió. Entonces, y ahora podemos borrar las líneas que están de más. Y ahora tenemos entonces, y le ponemos un encabezado. Aquí está la fecha, este es el evento, este es el responsable, y este es el actor, a quien realmente le ocurrió esto. Podemos ponerle hasta un, hacerle un pequeño, un pequeño, y observe usted, en la columna A siempre está el, siempre está la fecha del evento. En la columna B siempre está el tipo de evento que es el que ocurrió. En la columna C el responsable, y en la columna D el actor, el que principalmente al que le ocurrió el evento. Este es como el jefe turno, una cosa así. Fíjense que este, este registro de aquí no posee, no posee responsable, lo cual va a influir en el resultado final. Si a mí me piden saber cuántas fallas hubo, yo voy a decir que hubo dos fallas, esta y esta. Ya vamos a aprender cómo hacerlo. Pero si después me dicen, oye, y en cuántas, en cuántas fallas el responsable fue José. Con estos datos que tengo aquí, yo podría tener que decir que no, que José no ha sido responsable de ninguna falla, de ninguna. Mira, esta falla Juan y esta falla no sé quién fue. Entonces no puede ser que un dato esté incompleto. Aquí hay datos que podrían ser opcionales, pero otros datos no podrían ser opcionales. En este caso yo le aseguro que si llevamos un registro de eventos en una empresa, el responsable de ese día, de cuando ocurrió el evento, el responsable no puede quedar en blanco. ¿Ya? No puede quedar en blanco. Algún otro dato podrá quedar en blanco. No sé si usted quiere tener alguna, una observación. Alguna observación en que acá usted pueda decir, mire, la falla fue un problema menor. Acá accidente, aquí hubo dos heridos. Eso ya no es tan menor. Y acá este podría no tener nada. Ok, yo le concedo que no tenga ninguna observación, pero que no tenga responsable no debería ser. Aquí podríamos ponerle que José era el responsable. Y ahí sí estamos teniendo una pequeña base de datos que se va completando para abajo. Este tipo de cosas le va a tocar a usted mucho hacerlo. Mucho, 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 mucho. Va a manejar, por ejemplo, si usted está en el área contable, que se supone que usted va a estar en el área contable de una empresa. Puede que le toque tener un registro o una base de datos de los activos fijos. Aquí hay un control de los activos fijos. ¿Ya? Quiero... Aquí, entonces, los activos fijos puede que tenga una fecha de incorporación. Una fecha o una fecha de compra. ¿Cuánto se compró? ¿Cuánto se compró? Acá puede haber una especie de código de activo. Porque a veces le ponen código de barra, un código activo. Acá hay que poner una familia. Si es edificio, si es vehículo, si es una herramienta, etc. Acá tendrá el nombre, la descripción del activo. Descripción. Acá tendrá, qué sé yo, el valor inicial. El valor inicial o el valor de compra. Acá usted tendrá que poner el periodo de depreciación. El periodo en el cual se va a ir depreciando ese activo. Acá usted tendrá que poner si acepta o no depreciación acelerada tributaria. Depreciación acelerada, sí o no. El valor residual. No sé si estoy hablando en japonés, chiquillo. ¿No? No debería estar hablando en japonés para ustedes. No, profe, se entiende. Muy bien, excelente. Gracias por el feedback. Gracias por el feedback. A veces nadie responde y yo digo, estaré solo. Así que muchas gracias. Entonces, y ahora usted empieza a poner. A lo mejor aquí conviene que la fecha de compra esté después del código. ¿Ya? Y que el código sea lo primero. Esos órdenes, el orden en que usted ponga va a depender mucho. En cada empresa lo manejan un poco distinto. Entonces, usted podrá tener el código 1. Fecha de compra 1 del 1 del 2020. Una empresa nueva que empezó este año. Familia, qué sé yo, 04. Será edificios. La familia 04. ¿Se acuerda cuando hicimos el ejercicio de la FP? 21 ponía el código de la FP y aparecía al ladito aquí el nombre de la FP. Podría ser muy lindo eso. Familia 4. Pero también podríamos ponerle edificios. Descripción es la oficina matriz. Valor inicial. Ese fue un piso completo que compraron en un edificio. Un piso que son equivalente a 250 millones. Así nomás. Así se maneja en la empresa. El periodo de depreciación. Chiquillo, en edificios, ¿cuánto se acostumbra a poner un periodo de depreciación en edificios? ¿20 años todavía? ¿Qué me dicen? No se peleen. ¿Cuánto tiempo? El periodo de depreciación. Para ir depreciando los 250 millones. ¿20 años? Sí, pero todavía en 20. 20 años. Muy bien, gracias. Sí, lo que pasa es que hay otros ítems que han bajado mucho. Vehículos, por ejemplo. Antes ese vehículo se ponía a 10 años. Y ahora hace rato que me parece que vehículos se usa a 5 años. También usted... Sí, a 5. O a 7, dependiendo si es vehículo pesado. Sí, pero años atrás eran 10 años. Un vehículo. Ya, depreciación. ¿Acepta depreciación acelerada? Le vamos a decir que no. Puede que sea así, pero ¿qué le vamos a poner que no? Estoy dando un ejemplo. Y el valor residual, en este minuto, son los mismos 20 millones porque... Perdón, los mismos 250 millones porque no ha llegado un peso. No han pasado los 20 años. No ha pasado nada. Bueno, y ahí vendrá el segundo fecha de compra. El 5 del 2 del 2020. Estos pueden ser vehículos. Y descripción es una camioneta. Camioneta TTAB04. Le ponen, acostumbran, en los activos fijos, cuando hay una camioneta, un vehículo, le acostumbran poner, identificarlo con la patente. Entonces, así se sabe exactamente cuál camioneta es. Valor inicial, 18 millones. Voy a copiar ahí para copiar el formato. Y el periodo de 7 años. No, 5. Le vamos a poner a la camioneta. Depreciación acelerada, pongámosle que sí acepta. Y el valor residual todavía está en 18 millones. No ha empezado todavía a depreciarse. Estoy haciendo un ejercicio rápido. Pero observen, por favor, que yo me preocupo. Sí, dígame. Tengo un problema. Dígame. Es que en la parte de código, cuando pongo uno, me aparece una fecha. Ya, ok. Es porque antes tenía la fecha ahí. Mire, haga lo siguiente. Seleccione aquí los dos que le aparece una fecha, o uno que le aparece una fecha, y venga aquí y dígale que tiene formato general, porque aquí debe decirle formato fecha. Entonces, no. Dígale que tiene formato general o formato de número. O formato de número. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Muy bien, ¿ve? Gracias. Excelente. Bien, chiquillos. Aquí, la moraleja de este ejemplo, y este ejemplo puede seguir para abajo y ser muy grande. La moraleja es la siguiente. Si voy a tener un gran volumen de datos en Excel, y ese volumen de datos yo tengo que hacer algo con él. Por ejemplo, tengo que ser capaz de sumar todos los valores iniciales, cuántos suman. Tengo que ser capaz de encontrar todos los edificios, encontrar todos los vehículos, encontrar todos los que tienen un periodo menor a 10 años, encontrar los que tienen depreciación acelerada y los que no, etcétera, etcétera, etcétera. Encontrar los que tienen valor residual o un peso. Todo eso, si voy a tener que hacer eso, entonces yo debo preocuparme de manejar una estructura ordenada. Aquí en la columna A, siempre el código, aquí siempre la fecha, aquí siempre la familia, etcétera. No puedo yo empezar y colocar las cosas en el lugar donde a mí se me ocurre, ¿ya? Porque no voy a poder hacer tratamiento pasivo de datos. Lo mismo, la fecha de compra es importante que todos la tengan para poder así calcular adecuadamente la depreciación o la corrección monetaria. No es bueno que la fecha de repente diga, no, es que no sé cuándo compré este, así que va a quedar en blanco. No, pues, no, porque este es un dato relevante, ¿ya? A lo mejor otro dato puede que no sea relevante, pero ese es un dato relevante. Así se hace una planilla. Chiquillos, esta planilla de arriba, que era el primer ejemplo, puede ir en una hoja, pero esta planilla de acá yo debería ponerla en otra hoja, porque fíjense, tienen distintas estructuras. Mira, esta tiene cinco campos y esta de acá tiene ocho campos y son otros campos, son diferentes, no es lo mismo. Aquí la columna A me representa una fecha, en cambio acá la columna A me representa un código. Entonces lo que yo debería hacer es, esto de aquí es solo un ejemplo, yo debería cada una de mis bases de datos, esta y esta, tenerlas en hojas separadas, como mínimo en hojas separadas. Si se trata de algo parecido, las puedo tener en un mismo libro Excel en hojas separadas, pero si se trata de cosas totalmente distintas, como este caso, eventos que ocurren y activos fijos, entonces yo debería incluso tenerla en planillas separadas, no solo en hojas separadas, ¿ya? Eso, pero eso es un tema de orden. Bueno, es lo primero que yo quiero recalcar. No está bien, no está bien que a usted no le preocupe que aquí falta un dato. No, no, tiene que preocupar. Y si va a poner otro vehículo aquí, supongamos que usted va a agregar otro vehículo, otra camioneta, fíjese que usted dice, oye, pero mira, si la camioneta TT-AB04 y la TT-AB05 las compramos el mismo día, las compramos el mismo día. Ah, entonces no le pongamos fecha a la segunda. ¿Y para qué le vamos a poner familia a la segunda si total es la misma fecha para ambas y el tipo de equipo, la familia es el mismo para ambos, el valor es el mismo, el periodo es el mismo, todo es igual. Entonces voy a ponerle los datos a la primera nomás y a la segunda solo le voy a poner lo que es distinto. Y lo que es distinto es el código y la patente. No, no haga esto. Por muy que parezca resumen, que se vea, oye, pero si mira que es fácil, si total aquí se entiende, se entiende que esta camioneta se compró el mismo día y que es un vehículo porque son iguales. No, no, no entienda nada. Póngalo. Ahí. Y el valor, si es el mismo, bueno, no importa. Y el periodo del mismo no importa y la depreciación no importa y el valor no importa. ¿Por qué, chiquillos? Porque en algún momento cada uno de estos podría irse por su propio carril. Imagínense que usted decide en algún momento en que usted necesita pagar menos impuestos. Usted decide, porque la ley lo autoriza, usted decide acelerar la depreciación de esta camioneta. Pero esta no, acelera esta. Y en vez de depreciarla a cinco años, la deprecia a tres o a dos. Incluso a doce, pues un tercio. Y por lo tanto, su cuota de depreciación sale más alta y termina con un mayor gasto y podría pagar un poquito menos de impuesto en ese periodo en que usted está haciendo esta depreciación acelerada. Bueno, ahí ya no van a ser iguales. Ahí el valor residual de esta va a quedar mucho más pequeño que el valor de esta otra. Porque esta otra va a seguir el carril de los cinco años. En cambio, esta va a quedar en el carril de los dos años. Así que le insisto en que sea muy, muy cuidadoso, cuidadosa en manejar los datos así ordenados. Todos los datos de cada uno de los activos fijos en este caso serán otras cosas en otro caso. Muy bien, voy a dejar grabadito esto. Lo voy a dejar grabadito por ahí porque son ejemplos. Lo voy a dejar grabadito en el escritorio y estos van a ser ejemplos de base de datos. Así se va a llamar. Muy bien, por aquí va a aparecer. Ahí está. Y ahora nos vamos a ir a abrir una base de datos que yo ya tengo lista, que tiene hartos datos, para poder trabajar las dos herramientas que quiero que trabajemos. Aquí tengo yo una base de datos. Quiero que la observe, por favor. Vamos a agrandar para que se vean bien. Por ahí está bien. Muy bien. Esta base de datos tiene en la columna A la fecha en la que ocurrió un accidente. Es una base de datos donde alguien va dejando registrados los accidentes que ocurren en una planta. Hay ocasiones en que alguien de administración tiene que llevar este registro. Obviamente debiera ser alguien de producción o alguien de mantenimiento. Pero muchas veces, como los accidentes los tienen que explicar frente a la Asociación Chilena de Seguridad o en la Mutual, hay ocasiones en que las empresas deciden que este registro lo lleve la gente de administración. Y dentro de administración, adivinen a quién se lo pasan. A un contador, porque son los más ordenaditos. ¿Ya? Así que no es muy lejos, no es muy lejos que un registro como este le toque llevarlo a usted. Ahí está. Fecha en que ocurrió un accidente. Siempre la fecha está en la columna A. Fíjese. Nunca está en otra columna. Y así está bien. El jefe de turno que estaba en el momento en que ocurrió el accidente. Aquí está. Ahí hay unos jefes de turno bien especiales. Hay actores, actrices, cantantes. El jefe de turno que estaba en el momento en que ocurrió el accidente. Mire, el área en que ocurrió el accidente. Este accidente ocurrió el 3 del 1. Estaba Luis Armstrong del jefe de turno y ocurrió en el almacén general. Fue un accidente. ¿Ya? El área. Y siempre aquí está el área. Voy a ser majadero en insistir en eso. Porque usted no puede cometer el error de después llevar un registro como esto y poner el área donde a usted se le ocurra. No. Tiene que ser siempre en la columna C. El tipo de equipo que se accidentó. Este es el tipo de equipo que se accidentó. La marca del equipo que se accidentó. De repente se hacen estudios, chiquillo, y se determina que hay equipos, ciertos equipos de ciertas marcas que son muy accidentables. Son muy, muy dados a tener accidentes porque al final usted podría llegar a determinar que ese equipo tiene problemas de seguridad. No es un equipo que tenga... Cinco o cinco. ¿Profesor? Dígame. ¿Profesor? Es que no sé si es a mí nomás, es que se escucha cortado. No sé si soy yo. Sí. No lo escucho. Ah, problema de usted, profesor. Se escuchó cortado, no se escuchó todo lo que estaba diciendo. Mire, voy a estar frecuentemente echando a andar esta cosita que puse acá para refrescar mi internet. Porque mi internet está más o menos. Está más o menos, ¿ya? Se desestabiliza con mucha facilidad. Pero avísenme. Si de pronto empieza y está cortado de nuevo un buen rato, me avisan al tiro. Profe, está con corte y le damos un refresh a esta cosita. Esa cosita me ayuda a volver a tomar una ancho banda interesante. Bien. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora se escucha bien. Ahora sí. Bien. Ok. Sigamos, entonces. La marca, el tipo de accidente. Fíjense que aquí se clasifican los accidentes por tipo para efectos de una futura estadística. Acá es muy frecuente eso de llevar datos para estadística. Mire, acá aparece otra columna que dice horas perdidas. ¿Cuántas horas se perdieron debido a este accidente? Horas de producción. También es muy importante llevar ese dato de cuántas horas se pierden en producción. ¿Cuál fue el gasto? El gasto que provocó este accidente y estos gastos, esta cifra, piénselas en dólares, ¿ya? Cada vez que tengan que registrar datos industriales, tienen que usar una moneda que siga válida en el tiempo. Usted comprende que el peso no dura mucho tiempo válido y hay que irlo reajustando. Entonces, yo les sugiero que si le toca hacer algo así, el dato del gasto de accidente, por ejemplo, lo lleve en dólares o lo lleve en UF. También llevarlo en UF es una muy buena medida para mantener actualizado el valor. Aquí vamos a suponer que son dólares. Y fíjense que aquí hay una columna de consecuencias. Consecuencias. Fíjense que en la columna de consecuencias no hay nada más que consecuencias. No aparece el nombre de ningún jefe turno. No aparece la marca de un equipo. No, siempre aparecen solo consecuencias. Si usted no es ordenado, ordenada en estas cosas, que en cada columna esté lo que tiene que estar, entonces no sacamos nada con tratar de hacer procesamiento masivo de estos datos. No va a funcionar porque le va a entregar cualquier valor que no es el correcto, ¿ya? Así que ahí hay que tener algún cuidado. Así que un segundo. Muy bien. Ok. Primera herramienta que vamos a ver. Primera herramienta. Se llama filtro. No sé si ustedes lo conocen. El filtro es una herramienta que permite que yo pueda seleccionar algunos de estos accidentes. pueda seleccionar algunos de ellos para buscar una información que necesito. Por ejemplo, usted aquí puede ver que hay 130 accidentes. Ojo, no son 131 porque la primera fila tiene los títulos. ¿Se acuerda? Entonces, la primera fila no cuenta como accidente. Cuenta desde la segunda en adelante. Así que son 130 accidentes. Pero así, de buena primera, yo no puedo responderle a usted. Si usted me llama, usted es mi jefe, me llama y me dice, Andrés, necesito urgente me digas cuántos accidentes le han ocurrido aquí por marca a bebé. Marca a bebé. Ya, jefe, espérenme un segundito. Y yo empiezo a buscar. A ver, a ver, a ver, ahí hay uno. Aquí busco, busco. Aquí son dos. Aquí son tres. De repente va a pasar, mire, ¿sabes lo que va a pasar? Que se me va a pasar de largo uno. Mire, aquí hay otro. Me parece que son cuatro, pero me parece. Así, seguro, seguro, tengo que revisarlo de nuevo. Entonces, esta herramienta nos va a permitir hacer ese tipo de cosas. Se llama filtro. Mire. Antes de ver el filtro, antes de ver el filtro, quiero que usted me confirme que hay un efecto que es muy nocivo. Mire, el efecto siguiente. Si yo voy bajando, voy a bajar con la flecha. Yo voy bajando aquí en los datos. Y como son muchos datos, mire lo que le pasa al título, este amarillo que está acá arriba. Se pierde. Se desaparece el título. Nosotros ya hicimos algo cuando vimos una planillita con los stock, stock en bodega. Nosotros dejamos fijo la primera fila o las primeras filas. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a dejar fija la primera fila para que no se mueva esa fila. Vamos a vista. Inmovilizar. Fila superior. Ahí me permite inmovilizar la fila superior, la de más arriba. Listo. La inmovilicé. ¿Qué significa eso ahora? Que cuando yo baje, esa fila no se me va a mover y voy a mantener el título ahí. Lo cual es muy, muy, muy bueno. Perfecto. Ahora sí nos vamos con nuestra herramienta de filtro. Chiquillos. Para aplicar el filtro, yo debo seleccionar los datos que quiero filtrar. Por ejemplo, si yo selecciono esos datos y aplico la herramienta filtro, va a trabajar solo sobre los datos que yo seleccioné. Eso no es bueno porque me faltan muchos datos. Si yo selecciono aquí, así, no es bueno porque me faltan datos para abajo, para el lado, pero me va a trabajar sobre esos datos la herramienta de filtro. Lo que yo debo hacer es seleccionar todos los datos. Todos, todos, todos los que están. Para seleccionarlos todos, hay varias formas. Una es arrastrar el mouse desde aquí para el lado y para abajo y esperar, 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 esperar hasta que llego al final. Ahí vuelvo y ahí llegué. Y seleccioné todos los datos de esa forma, a manito. Bueno, si son unos pocas decenas o cientos, no es problema, pero si son miles de datos, puedo demorarme mucho. Entonces, un truquito, un truquito. Usted quiere seleccionar todos los datos que tiene aquí, parece en cualquier parte dentro de los datos. Aquí, 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 donde usted quiera, pero no acá, ahí se paró afuera. No, parece aquí adentro, en cualquier parte y presione Control-E. Control, lo deja apretado, E. Y Control-E busca los datos hacia el lado y hacia abajo y los selecciona todos. ¿Ve? ¿Le gustó? Buen truquito. De nuevo, no se pare afuera de los datos. No se pare abajo de los datos. Párese adentro, en alguna parte, cualquier parte. Ahí, por ejemplo. Control-E. Y ahora, nos vamos al menú datos, menú datos, y le dice que aplique la herramienta de filtro. Ahí está, filtro. Listo. Entonces, primero selecciono los datos y luego aplico la herramienta de filtro. La herramienta de filtro, ya puedo pinchar en cualquier parte, ya lo hice. La herramienta de filtro me coloca un puntito al lado de cada uno de los títulos que yo tengo. Al lado de cada uno de los títulos, me puso un puntito, un botoncito. Al lado derecho. El botoncito de fecha es el que está al lado derecho de fecha. Al lado derecho de jefe turno está el de jefe turno. Ahí está. No es este. Este es el de fecha. Me lo dice. Yo pongo el mouse encima y me dice que este es el botoncito de área. Este de acá es el de tipo de accidente. Ese. Muy bien. Entonces. Yo puedo filtrar por cualquiera de los ítems que está aquí. Por cualquiera de los ítems que está aquí. Por ejemplo. Vámonos al ejemplo que recién vimos. Quiero saber cuántos accidentes le ocurrieron a equipo marca ABB. Que es lo que recién preguntamos. ¿Cuántos accidentes le pasaron a equipo marca ABB? Yo puedo ir a la marca. Puedo ir al botón de marca. Pincho el botón de marca. Y aquí me ofrece varias cosas. Y entre ellas me ofrece todas las marcas. Ahí están todas. Yo puedo liberarlas todas porque en este momento él me dice que me está mostrando los accidentes que corresponden a todas las marcas. Y yo le puedo decir sabes que no. Voy a liberarlas todas. Ahí en seleccionar todo. Pincho una vez ahí clic y se liberan todos. No hay ninguno seleccionado ahora. Y ahora le digo mire solo quiero ver los accidentes de los equipos marca ABB. Ya no todos. Solo los de los equipos marca ABB. Y le doy a aceptar. Y observe lo que va a pasar. Me esconde. Me esconde los accidentes que no corresponden a equipos marca ABB. Y me deja solo esos. Yo aquí contándolo me doy cuenta que son cuatro. Pero ojo cuidado. A veces cuando yo selecciono la marca por ejemplo. Me puede aparecer así. Medio escondidito. Así. Y yo podría pensar que es uno solo. No. Y es porque la planilla está corrida para abajo. Yo tendría que volver. Lo más práctico es venir acá abajo. A la izquierda. Donde dice. Se encontraron cuatro de 130 registros. ¿Ok? O sea de un total de 130 accidentes. Al poner el filtro de marca igual ABB. Encontró cuatro. Observe por favor. Que el botón de marca. Tiene una figura diferente a los otros. Todos tienen una flechita hacia abajo. Excepto el de marca. El de marca tiene un embudo. Porque ahí dice. Que hay un filtro aplicado. Que dice que marca sea igual a ABB. Y por lo tanto tengo cuatro. Cuatro. Accidentes. Para equipos marca ABB. Entonces yo puedo responder muy rápido. En todo el semestre. ¿Cuántos accidentes hubo para equipos marca ABB? Voy a liberar el. Voy a liberar este filtro. ¿Cómo se libera? Pincho acá y le digo. Borrar filtro de marca. Ya no quiero filtrar por marca. Y me volvieron a aparecer todos los accidentes. Todos, todos, todos. Para abajo. Están todos. Vamos con otro filtro. A ver, quiero saber cuántos accidentes le han ocurrido al al jefe de turno Ronald Reagan. ¿Ya? ¿Usted le suena ese Ronald Reagan? Bueno, Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos hace algunos años atrás. Pero antes de eso, él había sido un actor. Un actor de películas del oeste. Ronald Reagan. Vamos entonces. Jefe de turno. Están todos. Están todos. No los quiero todos. Quiero solo a Ronald Reagan. Por favor, muéstrame los accidentes que le ocurrieron al jefe de turno Ronald Reagan. Y ahí están. ¿Cuántos son? Es mejor no contarlo. Ir acá abajo. Se encontraron 10 de 130 registros. 10 accidentes son atribuibles a Ronald Reagan. ¿Ok? Muy bien. Ahora estamos filtrando por jefe de turno. Fíjese que acá al lado, los números de las filas se ponen azules. Con lo cual yo me doy cuenta que dejó fuera alguna fila. Mire, de la 1 pasa la 13, 16, 27. Significa que todas las que no están aquí son accidentes que no son de Ronald Reagan. Por eso los eliminó. Pero me avisa que hay un filtro. Aquí también me avisa que hay un filtro. Poniendo el mouse ahí solamente. Pierdi, pierdo el filtro. Borrar filtro jefe de turno. Muy bien. Mire que interesante. Quiero saber. ¿Qué accidentes han tenido un gasto mayor a 100 mil dólares? Más de 100 mil dólares. Yo tengo algunas opciones. Me puedo venir a gastos. Puedo limpiar todos. Y buscar yo decirle que quiero más de 100 mil dólares. O mayor o igual a 100 mil dólares. S, 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 S y S. Con esto me va a mostrar todos los accidentes que tienen esa cifra de gastos en accidentes. Pero esto puede ser muy lento. Y puedo yo equivocarme. Y puedo, por casualidad, puedo dejar ese afuera. Por casualidad. Entonces es más práctico, es mucho más práctico que yo aplique un filtro de número. Y le diga, mire, ¿sabe qué? Yo quiero saber los accidentes cuyo gasto es mayor o igual, mayor o igual que 100 mil. Y así no tengo que estar los yo buscando. Le digo a Excel que me muestre las filas en las cuales el gasto de accidentes es mayor o igual a 100 mil. Aceptar. Y me muestra solamente esos accidentes. Son 12. ¿Cómo sé que son 12? Acá abajo me lo dice. 12 accidentes cuyo gasto aquí es mayor o igual que 100 mil dólares. Esos son los accidentes más cototos. Los más cototos. ¿Ok? Muy bien. Bien, liberemos el filtro de gasto. Observe, por favor, que hay un campo de fecha. El campo de fecha me permite también seleccionar cosas de una manera tremendamente potente. Por ejemplo, yo podría querer saber qué accidentes hubo en marzo 2020. Y puedo ir acá, fecha, limpio todo y le digo que me seleccione marzo 2020. Marzo 2020. Nada más. No tengo que hacer ninguna otra cosa. Aceptar. Y me muestra 22. Me dice que hay 22 accidentes. Allá abajo me lo dice. 22 accidentes que ocurrieron en marzo 2020. Y me muestra diferentes fechas de marzo. Y no se equivoca. Anda muy bien. Y estos son los accidentes. Los 22 accidentes que ocurrieron con fecha marzo 2020. Yo podría ir y ponerle entre tal y tal fecha. Entre tal y tal fecha. O si tengo muchos datos que ya tengo años, yo podría decirle muéstrame los accidentes del año 2018. Y me mostraría solo los del 2018. Simplemente haciendo clic. Vamos a liberar esto. Borrar filtro de fecha. Quiero que observen algo. Se pueden mezclar filtros. Yo puedo estar haciendo un estudio. Porque me parece raro la cantidad de accidentes que tiene, no sé, Gregory Peck. Es un actor. Me parece muy raro. Tiene muchos accidentes. Entonces yo quiero saber cuántos accidentes tiene Gregory Peck. Pero además, además de saber cuántos accidentes tiene Gregory Peck. Yo quiero saber cuántos accidentes de Gregory Peck ocurrieron en una cierta área. Por ejemplo, en de bobinado. Entonces yo puedo mezclar filtros. Quiero saber por jefe de turno. Limpiemos los jefes de turno. Solo Gregory Peck. Aceptar. Son muchos. Se fija, son muchos. Y ahora, como aquí están solo los de Gregory Peck. Voy a ir y le voy a decir que quiero saber cuántos de ellos ocurrieron en de bobinado. De bobinado es una área de la empresa. Entonces me aplico dos filtros simultáneamente. Y dice que en de bobinado y estando a cargo Gregory Peck ocurrieron dos accidentes. Uno es carísimo, 550 mil dólares. Se destrozó el ariete del torno. Y otro de 76 mil dólares hubo una devolución de gases en la grúa horquilla. Pero nada más. ¿Ok? Entonces aquí estoy aplicando dos filtros al mismo tiempo. Observe por favor. Tanto jefe de turno Gregory Peck como de área de bobinado. Yo podría mantener Gregory Peck y decirle no. Ahora quiero de otra área. Quiero de prensa frío. Mantengo el jefe de turno Gregory Peck. Pero ahora quiero analizar prensa frío. Y me aparece un solo accidente de 30 mil dólares. De Gregory Peck en prensa frío. Vamos con prensa caliente. Libero prensa frío. Voy con prensa caliente. ¡Uh! Cinco accidentes. En total. ¿Saben que yo podría para Gregory Peck podría decirle que me muestre los accidentes de almacén y de secador simultáneamente? Y ahí está. Me mostró los accidentes de secador cuatro y de almacén uno. Entonces tenemos una herramienta que me permite ir buscando. Depende de lo que yo necesite. Puedo ir buscando cierta información. Por ejemplo, aquí yo estoy analizando solo a Gregory Peck y voy cambiando de otros filtros para ir observando cómo se comporta este jefe de turno. Si yo, esta herramienta me permite hacer esto, pero yo tengo que ir intentando. Tengo que ir intentando con valores. No puedo preguntarle, oye, ¿cuál es el jefe de turno que más gasta en accidentes? Esa respuesta no me la da esta herramienta. No me la da. Yo tengo que arreglarmelas para terminar sabiendo cuál es el que más gasta. Con esta herramienta no es fácil. Se puede, pero hay que buscarlo. En cambio, hay otra herramienta que me lo va a mostrar de inmediato. ¿Bien? Ok. Muy bien. Aquí tenemos entonces una excelente herramienta. Mire, le voy a mostrar una herramienta aquí, un uso de esta herramienta muy, muy potente. Supongamos, supongamos que yo quiero saber cuántos, cuántos accidentes me han terminado provocando una consecuencia, una consecuencia grave, que es un corte. Es un corte. Entonces, si vengo acá y reviso uno por uno, recuerden que aquí podrían haber miles de datos. Así que no hay que hacerlo manualmente. Pero si yo lo reviso así, rapidito. Mire, aquí hay un accidente con un corte menor en las manos, otro accidente con un corte menor en las manos, corte menor en una pierna, corte en una pierna, etc. Corte, 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 corte. Entonces, yo quiero decirle que me muestre todos los accidentes cuya consecuencia dice corte. En alguna parte. No importa si fue corte de manos, corte de pierna, corte parcial, gran corte, pequeño corte, no importa. Pero que diga la palabra corte. Mire qué sencillo. Voy a consecuencias, voy a filtro de texto y le digo que contiene, búsqueme todos los accidentes cuya consecuencia contiene la palabra corte. No importa dónde, al principio, al medio, al final, no importa en qué lugar, pero que contenga la palabra corte, contiene la palabra corte, aceptado. Mire qué fantástico. Y me encontró 20, acá abajo me lo dice, 20, 20 accidentes que en algún lugar aquí dice corte. Corte menor mano, corte menor pierna, corte dedo anular izquierdo, corte menor, etc. Es una buena, buena herramienta para encontrar y poder hacer gestión. Si me preguntan rápido, por ejemplo, oye, ¿qué accidentes le han ocurrido a equipos marca Toyota? Mira que estoy con el representante de Toyota acá. Entonces voy aquí, marca Toyota, marca, limpio, bajo, Toyota, aceptar. Mire, cinco accidentes de equipos marca Toyota. Cuatro accidentes fueron en la grúa horquilla y uno en el winch. Entonces parece que la grúa horquilla está con algún detalle porque se accidenta todos los meses. O se accidentó ahora en mayo, mayo 2020 se accidentó mucho. ¿Se fijan? Muy rápido yo puedo, yo puedo llegar a determinar esto. Muéstrame todas las marcas, todas las marcas de motores que se han accidentado. Entonces voy a tipo equipo, selecciono motor y veo las marcas acá al lado. Mira, se han accidentado motores Siemens, motores Restec, motores ABB y motores Acme. Esos son los que se han accidentado, han tenido algún accidente. Algunos de gravedad, mire, aquí hay 2,4 horas de pérdida y más de 100 mil dólares de uso en el de bobinado. El motor del de bobinado, un motor, y mire acá, 230 mil dólares y 100 mil dólares también en el de bobinado. Ojo, hay que tener ojo con el motor del de bobinado porque no importa la marca, parece que está fallando mucho y provoca accidentes. Por lo menos son accidentes que no son graves, pero un día de esto se va a comer una persona ese pobre motor. Entonces yo puedo hacer análisis con esta herramienta, con esta herramienta de filtro, es muy interesante. Vamos al final, vamos al final. Borremos filtro. Quiero que sumemos los gastos accidentes. Vamos acá abajo. Voy a parar aquí. Ya le voy a contar algo. No se pare ahí. Escuchó bien. No se pare ahí, justo donde terminan los datos, y ponga la suma. Suma de todo esto. No haga esto. Ahí está. 6 millones 633. No haga esto. ¿Por qué? Qué raro que el profe me diga que no sume ahí. Mire lo que pasa. Si yo aplico un filtro, por ejemplo, marca ABB. Marca solo accidentes con equipos marca ABB. Mire lo que pasa con la suma. Se desaparece la suma. Ese es un error del Excel. El Excel tiene muy pocos errores. Yo le he descubierto tres. Este es uno de ellos. Si usted tiene una base de datos, le pone filtro, le pone un total, suma una columna, le pone el total, y el total lo pone pegadito a los datos. Cuando aplique el filtro se le va a desaparecer el total. Loco, ¿eh? Muy loco. Voy a liberar el filtro, voy a ir abajo, y ahí está. Ahí está el total. Pero cuando yo aplico un filtro se desaparece. Entonces voy a echar para atrás control Z, control Z, control Z. Cuando usted tenga una base de datos grande, aplica un filtro, y quiere poner un total, el total, sáltese una línea. Igual suma de H2, porque H1 tiene el título, no tiene sentido sumar desde H1, que ahí dice a gastos, desde H2 hasta H131. Ese es el rango, de H2 a H131, miren, ahí está el H2. El H2 es el primero, que está en la fila 2, y el 131 es el último. Y ahora le da Enter. Sumo lo mismo, 6.033.000, pero si yo aplico un filtro, no se borra el total. Ese es un error de Excel. Muy bien. Fíjese que aquí yo sumé los gastos accidentes, y me sumó 6.633.000. Supongo usted que me llama el jefe, y me dice Andrés, estoy con el representante de la marca Siemens, acá. Con el representante de la marca Siemens. Por favor, indícame cuántos accidentes hemos tenido con equipos marca Siemens, y cuántas horas perdidas, y cuántos gastos hemos tenido. ¿Ok? Bien. Bueno, voy a sumar entonces también las horas perdidas. Suma desde G2 hasta G131. 230 horas perdidas, y 6.633.000. Voy a buscar solo los de marca Siemens, porque el jefe está reunido con el representante de Siemens, y quiere saber solo lo de Siemens. Pincho acá, libero, voy para abajo, y selecciono solo Siemens, Aceptar. Bien, entonces yo le digo, jefe, sabe que hemos tenido 13, allá abajo, abajo izquierda, hemos tenido 13 accidentes con equipos marca Siemens, 13, con un total de 230 horas perdidas, y un total de 6.633.000.000 en gastos. Y le saco un pantallazo y se lo mando. Se lo mando al WhatsApp. Y el jefe me llama a los 3 minutos, 2 minutos. Oye, me dice, está malo esto. No, jefe, sí, está bien. Mire, sí, son 13 accidentes de Siemens, 13, estoy seguro. ¿Qué cosa estaría malo aquí, chiquillos? ¿Qué cosa está malo? ¿Por qué el jefe dijo que estaba malo este informe? ¿Por qué? Vamos. ¿Hay algo malo o está bien? ¿Son 13 o no? Son 13, efectivamente son 13. Pero, ¿qué cosa encontró malo el jefe que evidentemente está malo? ¿Alguien se anima? Bueno, ¿la hora es perdida? ¿La hora es perdida? Dígame. ¿La hora es perdida? ¿La hora es perdida? ¿No suman 230 hasta? ¿No? No. Mucho menos. ¿Y los gastos accidentes? ¿Suman 6 millones? No, tampoco. Tampoco. Entonces, los totales están malos. Fíjense que yo para poner este total de aquí y para poner este total de acá, doble clic, yo sumé desde H2 hasta H131. O sea, sumé todos los accidentes y aquí sumé todas las horas perdidas. Pero resulta que cuando apliqué el filtro de solo accidentes de equipos marca Siemens, Excel me siguió sumando todas las horas perdidas y me siguió sumando todos los gastos accidentes. No me sumó solo los de Siemens. Ese es el error. No me suma solo los de Siemens. La función suma, suma todo. Y si aquí dice que sume desde H2 hasta H131, los va a sumar todos. Aun cuando yo haya filtrado por Siemens, no le importa. Va a sumar todo y así funciona. Entonces, tiene razón el jefe. Está malo. No, no funciona bien. Voy a liberar el filtro Siemens. Voy a liberarlo. Y voy a ir abajo y les voy a mostrar cómo se puede arreglar esto. Mire. Usted ya vio que para sumar los gastos, yo usé suma de H2 a H131. Yo puedo, acá abajo, voy a mantener esa suma, no la voy a sacar. Pero yo puedo hacer otra suma diferente. Quiero que observe la suma que voy a hacer. Subtotales, se llama esta suma. No se llama suma. Se llama subtotales. Abre paréntesis. Me ofrece varias opciones. Yo le voy a decir la opción 9, que es la opción de suma. O sea, estoy invocando una función que me va a hacer subtotales. Y para hacer el subtotal va a sumar. 9. Suma. Ahí dice 9. Lo escribía. No lo seleccioné, lo escribí. Punto y coma. Y ahora le digo el rango de datos para el que quiero hacer esta suma de subtotales. H2, 2.H131. Recuerde que acá arriba yo hice suma de H2 a H131. Acá abajo hice subtotales 9, que corresponde a la suma de H2 a H131. ¿Qué diferencia hay entre este de aquí que dice suma y este dice subtotales 9? Bueno, la diferencia va a ser la siguiente, chiquillos. La diferencia es que cuando yo aplique un filtro. Cuando yo aplique un filtro, la función que suma va a seguir sumando todo. Pero la función que dice subtotales va a sumar solo lo que le corresponde al filtro que yo apliqué. ¿Qué le parece? Y si este lo copio para el lado, me suma solo lo que le corresponde, 23. ¿Ya? ¿Serán 23 o no? 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, profe, dígame. ¿Y el orden de eso no influye en nada? Por ejemplo, si yo pongo primero los subtotales y después la suma total. No, para nada, para nada. Yo dejé la suma aquí, la dejé por una razón bien especial que le voy a mostrar ahora por qué la dejé. ¿Ya? A mí me gusta mucho hacer este ejercicio de esta forma porque, mire, a ver, ahí hay 11, 10, 11, 11. Esta es suma. Lo voy a escribir ahí al lado. Suma. Y esta de abajo es subtotales. Esta está hecha con suma. Doble clic. Con suma. Y esta está hecha con subtotales. Lo que pasa es que yo lo dejo porque aquí puedo calcular la relación que hay. La relación que hay, le voy a poner lo siguiente. Igual el subtotal dividido por el total. ¿Qué estoy haciendo? Estoy 23 dividido por 230. Enter. Y ahora le saco formato porcentaje. A este le saco formato porcentaje. Lo mismo acá. Igual. El subtotal dividido por el total. Y le saco porcentaje. ¿Qué significa? Significa que Siemens es responsable del 10% del total de las horas perdidas. Y es responsable del 10% del total del gasto en accidente para esta planta. Siemens. Entonces ya empiezo a entregar información bastante, bastante más, más completa. El jefe va a estar contento con nuestro desempeño porque le estamos entregando información mucho más completa. O sea, Siemens, una sola marca, se lleva el 10% del gasto accidente de la planta entera. Eso es mucho para una marca. Mire, vamos con otra marca. Seleccionemos otra marca. Saquemos Siemens y pongamos una marca como Black & Decker. Mire, Black & Decker es responsable del 10% de las horas perdidas por accidente. Pero es responsable solo del 8% de los gastos. O sea, la falla, los accidentes de Black & Decker son más baratos que otros. Vamos con otra marca y podemos hacer un estudio marca por marca. Dome. Mire. 7% de las horas perdidas y 8% de los gastos. Vamos con Acme. Guaja. Responsable del 8% de las horas perdidas, pero del 14% de los gastos. ¿Cómo calcula este porcentaje? Dividí el subtotal dividido en el total. 14%. Vamos con otra marca, ABB. Mire, ABB esta es una marca muy buena. Responsable apenas del 3% de las horas perdidas. Solo 6 horas perdidas. Del total de 230, solo 6 son de ABB. Equipos marca ABB. Y responsable del 2% de los gastos de accidente. O sea, los accidentes de ABB en general son muy, muy económicos. No, no me representan un riesgo para mi compañía. Esto, chiquillos, que estamos haciendo aquí, esto es información. Usted está llamado el día de mañana a estar en la empresa, llevar contabilidad. La contabilidad es un registro. Usted cuenta, cuenta algo, lo registra, lo anota y después saca totales, saca resúmenes. Pero además, le quiero invitar a que usted aproveche este tipo de herramientas para obtener información. O sea, para los jefes es tremendamente importante saber qué marcas son las que más gastan en accidente, qué marcas son las que menos gastan. ¿Cuál es el jefe de turno que más gasta? Mire, limpiemos la marca. Borrar filtro marca. A ver, vamos con el primer jefe de turno. Gregory Peck. Este fulano gasta casi el 20% de las horas perdidas mientras él es jefe de turno y el 25% de los gastos de accidente se los lleva Gregory Peck. O sea, un cuarto del gasto de accidente se los lleva Gregory Peck. Este gallo le significa mucho dinero a la compañía. Y esa información, si usted la recupere en la entrega, es valiosísima. Con estos datos despiden a Gregory Peck porque el tipo, los accidentes de él son los más caros. Vamos con John Wayne. Responsable del 13% de los gastos de accidente. También es alto. Luis Armstrong, responsable del 18%. Muy alto. Peter Cetera, responsable del 10%. Está un poquito mejor. Rita Hayward. 15%. Está un poco alto la Rita Hayward. Ross Stewart. 13% y observen a Ronald Reagan. Parece que es el responsable de más barato. 7% del gasto accidente se lo lleva Ronald Reagan. Ese es el gasto de Ronald Reagan respecto al total. Se fijaron que los de arriba nunca se mueven porque siempre suma todo. En cambio, los de abajo están calculados con la función subtotal. Se lo voy a mostrar y esa función subtotal es 9 que es suma, pero suma con filtro, suma con filtro. Así que tenemos una herramienta interesantísima, muy, muy interesante con la que usted puede obtener información. Cuando usted tiene 130 datos, usted tiene datos, usted no tiene información. Cuando usted empieza a tener algunos totales, algunos porcentajes, puede empezar a comparar un jefe turno con otro, un área con otra en función de valores, entonces usted está acercándose a tener información y la información es poder. De hecho, chiquillos, estamos viviendo la era de la información. Así que aquí tiene una sencillísima herramienta que le va a permitir obtener información. Vamos con la siguiente herramienta. Vamos a aprovechar esta misma planilla. Pero ojo, los datos llegan hasta aquí nomás. No se le vaya a ocurrir incluir los datos hasta acá abajo, porque esto de acá abajo no son datos. Estos ya son totales o subtotales. Por lo tanto, los datos siguen llegando hasta aquí. Como dijimos que seleccionábamos todos los datos sin recorrerlos, control e, estando adentro, control e. Si voy a ver para abajo, voy a ir a asegurarme. No incluyó los totales. Muy bien, no los incluyó. Yo hice el control e, estando acá adentro de cualquier parte, por aquí, ahí, control e. Bien, vamos con la segunda herramienta. Esta sí que es muy potente. Vamos con la herramienta. Vamos a seleccionar todos los datos, incluyendo el título. Está incluido el título. Nos vamos a ir al menú Insertar. Y luego vamos a insertar una tabla dinámica. Ojo, use la demás a la izquierda. No use la recomendada. La recomendaba, le hace, le hace algunos cálculos que usted ni va a saber que se los va a hacer. No, es mejor hacerla desde cero. Tabla dinámica, clic, aceptar. ¿Por qué aceptar nomás? Porque ya teníamos seleccionados los datos desde antes. Si no lo hubiéramos tenido seleccionado desde antes, ahora era el momento de seleccionarlo. Pero como ya estaban listos, aceptar. Y le crea este, voy a ampliar. Le crea este ambiente. Fíjese que es una nueva hoja. Es una hoja nueva. No, no, no es la misma de acá. Le creamos una nueva hoja. Se llama hoja 1. Y aquí está lo que se llama la tabla dinámica. En este momento está vacía. Cuando aparece esta etiqueta de aquí, significa que la tabla dinámica está vacía. Apenas yo empiezo a llenarla, desaparece esa etiqueta. Si la empiezo a vaciar y la dejo vacía de nuevo, vuelve a aparecer esa etiqueta. Y es para recordarme. Ojo, estás en una hoja especial, que es una hoja de tabla dinámica. No es una hoja común y corriente, es una hoja de tabla dinámica. Es para eso que refresque y pone esta etiqueta, por si es que yo vacío todo. Quiero que pongan bastante atención, porque la herramienta es demasiado potente. Pero a veces uno no entiende bien cómo es que hizo las cosas. Mire. Tenemos aquí los campos de nuestra base de datos. Fecha, jefe de turno, área, tipo equipo, marca, tipo accidente, horas perdidas, gastos, consecuencias, etc. ¿Bien? Muy bien. Ahí están todos los campos. Los captura automáticamente. Acá abajo tengo cuatro cuadrantes. Filtros, filas, columnas, valores. Vamos a empezar usando las filas. Voy a tomar los jefes de turno. Los voy a arrastrar y los voy a dejar caer en las filas. Y los suelto. Observe lo que pasó acá. Acá a la izquierda arriba me puso todos los jefes de turno que hay. Pero ojo. Los jefes de turno me los puso una sola vez. Si yo voy a ver los datos. Los jefes de turno aquí están muchas veces. Cada vez que hubo un accidente y estaba Gregory Peck involucrado. Ahí está Gregory Peck, Gregory Peck, Gregory Peck. Gregory Peck. Está muchas veces. Louis Armstrong está muchas veces. Pero acá, cuando yo le dije que pusiera los jefes de turno en las filas, él me puso una sola vez cada jefes de turno. Bueno, esa es la gracia de la tabla dinámica. La tabla dinámica me hace resúmenes. Entonces, lo que me muestra es, me dice, oye, pusiste los jefes de turno en la fila. Perfecto. Te voy a poner una vez cada jefes de turno distinto. Cada jefes de turno que es diferente, te lo voy a poner ahí una vez. Y ahí están mis jefes de turno. Siete jefes de turno tengo. Entre los siete, se comieron 130 accidentes. Entre los siete. Muy bien. Oiga, ¿y si hubiera puesto el jefe de turno en vez de la fila en las columnas? Bueno, hagámoslo. Tome el jefe de turno y arráclalo a las columnas. Y ahí los jefes de turno me habrían aparecido hacia el lado, en columnas diferentes. Eso es todo. O sea, los jefes de turno, en filas o en columnas, me van a aparecer cada vez uno hacia abajo o hacia el lado. Depende si los pongo en la fila o en las columnas. Lo retiro. Tomo el jefe de turno, lo pongo acá arriba, me aparece una X y eso significa que lo va a sacar. Lo saco. ¿Y qué pasa si hago lo mismo con las áreas? Bueno, tomo las áreas, las pongo en la fila, me muestra todas las áreas que están disponibles en los accidentes. Ok. Y si lo pongo en la columna, me muestra las áreas, pero hacia el lado. Perfecto. Listo. Oye, ¿y con las marcas? Adivine, en la fila pasa lo mismo, me muestra todas las marcas. Mira, allá está. ¿Cuántas hay? Allá abajo dice recuento 24. Hay 24 marcas. ¿Ya? Bien. Las puse en la fila. Si las pongo en las columnas, me las muestra hacia el lado. Hacia el lado. Parece que quedan mejor, como son muchas, parece que quedan mejor en la fila. Puedo tomarla y volverla a la fila. Sí, ningún problema. Y puedo sacarlas de aquí. Para sacarlas, las arrastro aquí afuera hasta que tenga una X o lo quito aquí. Clic y desaparece. Cualquiera de las dos es perfectamente posible. Muy bien. Entonces, si yo pongo ciertos campos en la fila o columna, me muestra todos los valores posibles. Por ejemplo, consecuencias. Ahí está. Todas esas son las consecuencias que han habido de los accidentes. Yo sé que muchas veces ocurrió que salieron todos ilesos. No está una sola vez. Ileso, 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 etc. Ileso. Sí. No está una sola vez. Pero acá me los muestra una sola vez porque yo los puse en la fila o los pongo en las columnas y me los muestra una sola vez. Bien. Entonces, quiero que tomemos ahora el jefe turno y lo pongamos en valores. El jefe de turno es un nombre de una persona. Alguien podría pensar, ¿qué saco con poner el jefe de turno en los valores? Pongámoslo en los valores y veamos qué pasa. Los jefes de turno son nombres de personas. Entonces, ¿qué hizo cuando yo lo puse en valores? Él trató de hacer un cálculo con esos jefes de turno, pero no puede hacer cálculos con Gregory Peck, con John Wayne, no puede hacer cálculo. Entonces, ¿qué hizo? Los contó. Simplemente los contó. Y dijo, ¿sabe qué? Hay 130 apariciones de un jefe de turno. Escuchó bien. 130 apariciones de un jefe de turno. No significa que hay 130 jefes de turno distintos, sino que significa que hay 130 veces aparece un jefe de turno. ¿Se fijan? Son 130, efectivamente son 130. Lo que pasa es que muchas veces se repite el mismo. Pero no es lo que me está diciendo acá. Acá me está diciendo que hay 130 apariciones de un jefe de turno. Yo podría usar ese dato para contar los accidentes. Como cada accidente tiene un jefe de turno, entonces yo podría pensar, ah, mira, ahí me está contando los accidentes. A ver, ¿y qué pasa con el área? Voy a sacar el jefe de turno de valores y voy a poner el área en valores. 130, por supuesto, porque cada accidente tiene un área donde ocurrió. Y me cuenta las áreas que hay y hay 130. Oye, ¿y si pusiera las marcas? 130, porque hay 130 accidentes y cada accidente tiene una marca. Ah, interesante. Oye, pero ¿y si pusiera los gastos de accidente? Que el gasto y las horas ya no son palabras, son números. ¿Qué pasaría si tomara el gasto accidente y lo pusiera ahí en valores? Bueno, ya no va a contar cuántos gastos son. Sabemos que hay 130 gastos porque hay 130 accidentes, pero ahora va a darse cuenta que gastos no es un valor alfabético, no son palabras, son números y los va a sumar. Y lo que hizo fue sumar el total de gastos de accidente. Si vamos a ver a la planilla de accidentes y vamos a ver la suma que yo tengo por ahí abajo, son 6 millones 633. 6 millones 633. O sea, está bien. Está sumando bien los gastos de accidente que hay en esa columna de gastos de accidente. Lo está sumando bien. Oye, si yo pusiera las horas perdidas, tomo las horas perdidas y las pongo a continuación, me aparecen las 230 horas. Y son 230, a ver. Son 230. Ah, está bien entonces. Está funcionando. Y quiero ponerla al revés. Quiero ponerla los gastos después de las horas. Entonces tomo los gastos y los llevo después de las horas y los suelto. Y ahora me muestra las horas primero, 230 y luego los gastos de accidente. O sea, si yo pongo un valor que es alfabético, jefe turno, área, tipo equipo, marca, tipo accidente o consecuencia, lo pongo aquí. Me va a contar los jefe turno, me va a contar las áreas, contar los tipos de equipo. Que finalmente podríamos pensar que estamos contando los accidentes. ¿Por qué no? Pero si pongo un dato que es alfabético, numérico, perdón, horas perdidas, gastos, no me los va a contar, sino que me los va a sumar. Me los va a sumar. Voy a sacar las horas perdidas. Voy a dejar solo los gastos de accidente. 6.633. Perfecto. Bien, ahora empieza la parte buena. Hasta aquí hemos visto el concepto general de la tabla dinámica. Mire, yo tengo aquí los gastos de accidente totalizados. 6.633. ¿Cómo? ¿Cómo se distribuyen esos 6.633.000 en los distintos jefes de turno? ¿Cuánto le toca a cada uno? Mire, dejo la suma de gastos, los 6.633.000, pesco el jefe turno y lo pongo en las filas. Para que me abra esa cifra en cada jefe turno. Y mire lo que ocurre. Esta es una magia. Me abrió automáticamente la suma de gastos de accidente, me la abrió en una fila distinta por cada jefe de turno que hay. Por lo tanto, yo puedo inmediatamente tener el total de gastos de accidente de cada jefe de turno sin haber hecho nada más que arrastrar los campos. El campo gastos a los valores y el campo jefe turno a las filas. Aquí yo me puedo dar cuenta de inmediato que el que más ha gastado en accidente es Gregory Peck. Y el que menos ha gastado Ronald Reagan. De inmediato. No tengo que hacer ningún otro análisis ni tengo que buscar nada. Y en esta de acá, yo tuve que buscar y filtrar uno por uno para ir viendo cuál era el que más gastaba. Acá no. Acá está el resumen listo. Ok. Oye, y estos 6.633.000, ¿cómo se distribuyen en las áreas? Aquí yo sé que Gregory Peck es el que más gasta. Y Reagan, el que menos. Saco el jefe de turno de la fila y lo pongo, pongo las áreas ahora. Áreas. Al poner las áreas, me abre la cifra de 6.633.000, pero me las abre por área. Y me dice que el área de desbobinado es el área que más gasta. Lejos el área que más gasta. Con 2.349.000. Y la que menos gasta pareciera ser almacén general. Tiene lógica, digamos. El almacén, en el almacén están solo los productos y andan unas grúas poniendo productos, sacando productos, pero ya no hay maquinaria. Entonces es el área en la que deberían haber menos accidentes. Muy bien. Observe cómo lo he hecho. Mire, y si yo quiero ver este número no por área ni por jefe de turno, quiero verlo por marca. ¿Cuál es la marca que más gasta y la que menos gasta? Pongo la marca. Y ahí me aparece todas las marcas y en cada marca al lado me aparecen los gastos accidentes que le corresponden a esa marca. Podemos ver que aparentemente las que más gastan son RESTEC y ACME, si no me equivoco. Oiga, ¿y no se puede graficar esto? Para verlo más fácil, sí. ¿Sí? ¿Se acuerda que para graficar yo tenía que seleccionar todos los datos así? Bueno, en el caso de tabla dinámica no es necesario. Basta que yo pinche adentro de la tabla en cualquier parte. Ahí. O aquí. O aquí. O aquí. Da lo mismo. Pero adentro de la tabla. Y me voy a insertar. Gráfico recomendado. Aceptar. Y tengo aquí un gráfico de todo eso que está ahí a la izquierda, en donde evidentemente hay tres marcas que destacan en gastos. RESTEC, ACME, Cortex. Y le sigue Siemens a la colita. Tengo tres marcas que destacan y le sigue una a la colita. Y observen que con poquísimos movimientos, con unos cuantos clics del mouse, yo logro obtener este gráfico muy potente. Este gráfico es un gran resumen, chiquillos, de toda esta planilla de accidentes. Este gráfico me entrega valiosísima información. Me distribuye los gastos de accidentes en función de la marca. Y mire, yo dejo el gráfico sin borrarlo. No hago nada. Simplemente saco la marca. Y le pongo el área en la fila y ahora me abre la cifra y me muestra las áreas en donde evidentemente el área que más gasta es de bobinado y la que le sigue es terminación fina. Y efectivamente así es. O sea, estamos frente a una herramienta en que yo puedo ir cambiando el punto de vista y rápidamente tengo información al respecto. Rápida, rápidamente. Mire. Volvamos a la... Sí, perdón. Consulta, ¿no se pueden poner, por ejemplo, dos o tres resúmenes dentro de esta misma obra? Sí, pues, sí, sí. No, sí se puede. Sí se puede. No se preocupe. Sí se puede. Vamos a sacar el área. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a volver a poner la marca. Y ahí me muestra todas las marcas y me muestra los gastos accidentes en donde están destacando ACME, están destacando Cortex y está destacando sobre todo RESTEC, la que más tiene. Bueno, este resumen, esta tabla de aquí y este gráfico de acá corresponden a todos los accidentes, los accidentes que son 130 accidentes y que suman 6 millones 633, corresponden a todos. Pero supongamos que yo quisiera hacer un análisis en particular con un jefe turno. Por ejemplo, un jefe turno que está gastando mucho. Sabemos ya cuál es el que está gastando mucho, que es Gregory Peck. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Mire, aquí arriba, observen que no hay nada. En esa zona que está ahí, no hay nada. Está en blanco. Bien. Ahí. Mire lo que yo voy a hacer. Voy a tomar el jefe turno y lo voy a poner en los filtros. Y automáticamente me va a aparecer ahí, donde no había nada, me va a dar la posibilidad de que yo elija uno o más jefes de turno. Entonces le voy a decir, mire, este análisis de gastos de accidente abierto por marca, hágalo por favor para Gregory Peck solamente. Aceptar. Y me modifica. Ahora me está mostrando solo los gastos de accidente de Gregory Peck. Ya no están los 6.633.000. Están los 1.626.000 que son los gastos de accidente de Gregory Peck. Y para él, solo para él, fíjense que las marcas que más destacan son Acme y Reistec, pero destacan totalmente frente a las demás. Aquí yo puedo empezar a hacer otro tipo de análisis. Yo puedo darme cuenta que Gregory Peck seguramente tiene parientes en Acme y en Reistec. Y están de acuerdo. Le compra repuestos, le compra cosas carísimas a ellos y a los demás los tiene por el suelo. Eso ocurre muchísimo en la industria, chiquillos, que algún jefe de turno, alguien que tiene poder de compra, empieza a favorecer a un proveedor con tal de que el proveedor le entregue una pequeña comisión. Así de descarada es la cosa, así de descarada es la cosa. Entonces, quiero que observen todas las potencialidades que se le pueden dar a esta herramienta. Podemos hacer mucha potencia en esta herramienta. Podemos darle una serie de usos obteniendo aquí. Voy a sacar el filtro, voy a quitarlo. Todos. Bien, voy a quitar el filtro, voy a quitar jefe de turno, voy a quitar marca. Voy a dejar gasto a accidente y voy a sacar incluso el gráfico. Suprimir, suprimir. Observen que yo puedo hacer ahora un cuadro de doble entrada. Está usando solamente la fila, no está usando las columnas. Vamos a usar ambos. Mire, voy a tomar los jefes de turno, los voy a poner en la fila y me va a mostrar los siete jefes de turno con su respectivo gasto. Ahora voy a tomar las áreas y los voy a poner en las columnas. Observe. Y me aparecen las áreas en las columnas y los jefes de turno en las filas. Por favor, quiero que observe cómo podemos tener un cuadro de doble entrada con mucha sencillez. Pero es tremenda, es tremenda la sencillez con la que yo obtuve estos cuadros. Voy a centrar los datos. No, 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 no los voy a centrar. No, aquí voy a, a estos de aquí les voy a poner que los tire para la derecha. Y voy a achicar un poquitito. Sí, porque están muy grandes. Observen, por favor, cómo yo puedo obtener este cuadro de doble entrada con mucha facilidad. Yo puedo ver a Peter Cetera, que tiene 68.000 en almacén, 70.000 en empaquetado, 170.000 en preparación. Puedo ir a ver números acá y de pronto puede que me llame la atención algún número. ¿Le llama la atención algún número a usted? Por ejemplo, primero, a mí me llama la atención el millón 626 de Gregory Peck y el millón 176 de Louis Armstrong. Son los dos números que más me llaman la atención. Mucho gasto respecto a estos. Ahora, dentro de Gregory Peck, el área que más gastó es de bobinado. Y dentro de Louis Armstrong, el área que más gastó parece que también es de bobinado. Exactamente. Estamos hablando de un área que está gastando mucho con dos jefes de turno. Está gastando muchísimo, muchísimo en accidente. Como le decía hace un rato, en las empresas existen algunos vicios a veces. Y es probable que Gregory Peck o Louis Armstrong hayan inventado un accidente. ¿Cómo es eso? O sea, así nomás, pues. Así que usted tiene que tener buenas herramientas para esto. ¿Por qué? Suponga usted que en el turno de noche, al día siguiente llegan los jefes. Y le dice, Gregory Peck, ¿sabes jefe? Anoche hubo un problema muy grave. Se rompió el motor del torno y tuve que mandar a pedirlo urgente al proveedor. Y ya lo cambiaron y ya están dando el torno de nuevo. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto te salió? 800 mil dólares. Oye, 250 millones de pesos. ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que ir a ver el motor del torno. Ahí el jefe, el encargado de administración, o usted, el contable que lleva el registro, tiene que ir a ver. Oye, hagamos un análisis de esa falla. ¿Vamos a ver el motor que se rompió? No, es que no está. No está el motor que se rompió. ¿Cómo que no está? No, es que se lo llevó. El proveedor se lo llevó para tratar de arreglarlo. Pero en la urgencia me trajo uno nuevo al tiro. Ya. Y usted puede ir. A ver, muéstrame el motor. Que instalaron el nuevo. Ahí está, ese. Y de pronto los motores tienen un número de serie. Tienen un código. Y usted puede ir y anotar el código. Y después verifica en su sistema. Y resulta que el código es el mismo del motor que estaba antes. O sea, no lo han cambiado. No lo han cambiado. O sea, Gregory Peck inventó que hubo un accidente que se rompió el motor. Pero no se rompió. No le pasó nada. Lo único que ocurrió es que él inventó que el proveedor trajo un motor nuevo. No trajo ninguno. Y están dando. Pero están dando el mismo de antes. ¿Y cuál es la ganada? El proveedor, que es amigo de él, va a mandar una factura de 250 millones de pesos por un motor nuevo. La empresa va a pagarle a esa empresa, le va a pagar los 250 millones. Y creo que Gregory Peck va a obtener una comisión por esos 250 millones de un motor que jamás, jamás se vendió. Porque el motor original nunca falló. Qué espanto, ¿eh? Bueno, yo le cuento que esas cosas ocurren. Por eso es importante su trabajo, señorita, señora, señor contador. Es muy importante tu trabajo. Tú eres el que registra, el que cuenta y el que obtiene información y puede decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hubo un fraude. Aquí no han cambiado el motor. El motor es el mismo. Eso, un día usted se va a cortar de mí cuando descubra ese tipo de cosas. De esas cosas, yo vi decenas. Decenas. Porque la tentación es muy grande. Porque usted ve pasar, ve pasar mucho dinero delante suyo. Ve pasar mucho dinero. Pero ve que circula la plata. Pasa, pasa. Y usted anota en la planilla. Y anota millones, millones, millones. Y de repente le viene como el... Le viene en un escalofrío. Y dice, ¿por qué yo veo pasar estos millones delante mío? Y no agarro ni uno yo. Ahí está. Ahí llegó la tentación. Ahí se va a ver usted de qué está hecho usted. Si está hecho de gelatina o si está hecho de acero. ¿Ya? Así que le invito a que sea un profesional integral. Pero con este tipo de herramientas usted va a descubrir cosas. Va a descubrir cosas. Mire. Vamos a ver ese detalle. Nos llamó la atención Luis Armstrong. 780.000 dólares en debobinado. ¿Qué accidentes serán esos que suman 780.000? ¿Sabe qué? En esta tabla dinámica usted le puede dar doble clic encima. Aquí. Doble clic. Y automáticamente le abre una hoja nueva. Es una hojita nueva. Y le muestra el accidente que hubo. O los accidentes. O los accidentes. En este caso solo dos accidentes. Solo dos accidentes. Mire. Mire el accidente raro. Un cuchillo explotó. Se perdieron 5 horas en cada caso. 390.000 dólares cada uno. Esto yo no me lo creo. Perdónenme. Explotó un cuchillo. ¿De cuándo que explotan los cuchillos? Segundo. Si está mal anotado y no explotó. Se quebró el cuchillo. Se quebró y hubo que cambiar el cuchillo. Un cuchillo vale 3.500 dólares. Estamos hablando de un cuchillo industrial grande. Que es una especie de guillotina. Son 3.500 dólares. 3.000 dólares. No 390.000. Entonces aquí Luis Armstrong nos está haciendo tontos. Tan simple como es. Bien. Volvamos a ver. ¿Qué otra cifra me llamó la atención? Bueno, Gregory Peck en devobinado también. 626. Doble clic. Vamos a ver. De nuevo. Solamente dos accidentes en devobinado. En donde dice que hubo una devolución de gas. En la grúa horquilla. Que es una grúa que trabaja con gas. 76.000 dólares. Muy caro. Y esto sí que es caro. Se destrozó el ariete del torno en devobinado. 550.000 dólares. No, esto no. Esto es mentira. No. Ninguna posibilidad. Un ariete. 550.000 dólares. No, no, no. Aquí me está inventando algo. Y usted puede tomar decisiones. Y usted puede informar a los jefes. ¿Sabe que hubo un accidente? Estos son los datos. Y ¿sabes qué? Yo fui a ver a terreno. Fui a ver a la planta. Y resulta que el supuesto ariete que se destrozó y que lo cambiaron. No lo cambiaron. Es el mismo que está. Y inventaron el accidente. Y usted puede hacerlo. Y usted tiene que hacerlo. No, no, no. No es que sea un soplón usted. No, por favor. Eso lo hemos inventado todos nosotros para excusarnos. No, aquí usted no es el soplón. Usted hace su pega. El que roba es el otro. El que inventó ese accidente. Él es el verdadero soplón, engañador, estafador. Él es. No, usted no. No porque usted delató a esa persona. Usted es el malo. No, pues. No. Por favor. Nuestro país ha caído en redes de corrupción muy grandes. A todo nivel. Eso es corrupción. Si usted se queda callado. Es corrupción. Y no dice nada. Se queda callado. Y tiene la herramienta para descubrir todo a través de un buen registro. Y después de una buena indagación. Aquí usted puede ir jugando. Ir jugando. ¿Ya? Así que le invito. Le invito a que utilice esta herramienta. Que la utilice muy bien. Y que pueda hacer grandes análisis de datos. Voy a hacer una última intervención. Dos intervenciones. Quitemos estos datos de aquí. Imagínese lo siguiente. Imagínese que usted quiere saber. Por consecuencia de accidente. ¿Cuáles son los gastos que han. Perdón. Las horas perdidas. Horas perdidas. Por consecuencia. Entonces. Usted dice. Mire. ¿Sabe qué? Por donde más hemos perdido horas. Es por quemaduras. Por quemaduras. Hemos perdido horas. Y seguido de. Ninguna consecuencia. Es una consecuencia. En nulo. 39. 35. Ileso. Y corte menor en manos. 34. Esos son como los cuatro más relevantes. ¿Ya? De los cuales hay dos que son ninguna. Ninguna consecuencia. O ileso. Y esta otra es quemadura. Y corte menor. Pero quemadura parece que es la más grave. Y es importante. Bueno. Usted quiere conocer porcentajes. Acá al lado. ¿Qué porcentaje es 68 de 2.30? ¿Qué porcentaje es 5 de 2.30? Los porcentajes. Los quiere conocer. Entonces. ¿Cómo se hace aquí? Usted no calcula los porcentajes aquí. Ahí. Con una fórmula. No. No. Usted puso las consecuencias. Y puso las horas perdidas acá. Entonces. La recomendación es que tome las horas perdidas. Las tome. Y las ponga de nuevo. En valores. Dos veces. No importa. Aparece una vez. Y aparece por segunda vez. Ni un problema. Aquí están las horas perdidas. 68 horas perdidas. Por quemaduras. De un total de 2.30. Pero al lado acá. Usted selecciona los datos. Y le dice que no se los muestre como horas perdidas. Sino que se los muestre como porcentaje. Mire. Botón derecho. Mostrar valores como porcentaje del total. ¿Observó? Mostrar valores como porcentaje del total. No se hace así. Mire. Mucha gente lo selecciona. Y le dice. Muéstremelo como porcentaje. Ahí. No, 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 no. Botón derecho. Mostrar valores como porcentaje del total. Y ahí me muestra un cuadro en donde me dice. Por ejemplo, para las quemaduras. Dice que 68 horas perdidas por quemaduras. De un total de 2.30. Y esos 68 corresponden casi al 30% del total de horas perdidas. Casi al 30%. 29,6% del total de horas perdidas. ¿Ya? Mire que interesante. Saquemos las horas perdidas y pongamos los gastos. Y saquemos las consecuencias y pongamos los jefes de turno. Jefes de turno. ¿Y cuánto ha gastado? ¿Pero qué porcentaje es cada uno? Tome los gastos y póngalos de nuevo. Dos veces. Esta primera vez usted los deja tal cual. Y la segunda vez. Botón derecho. Mostrar valores como porcentaje. Y ahí aparece. Y dice que Gregory Peck. Es responsable del 24,51% de los gastos por accidente. Seguido muy de cerca de Luis Armstrong con el 17,73. ¿Y esos números serán tan así o no? A ver. Vamos a verlo. ¿Se acuerda acá? Pongámosle Gregory Peck. Jefe de turno Gregory Peck. 25%, seguramente si le agrego, le puse un decimal más, 24,5. Le voy a poner otro decimal más, 24,51. 24,51. Calza perfecto, por supuesto. No puede ser de otra manera. Entonces, podemos colocar una columna para los datos y una columna extra para los porcentajes. Pero es el mismo dato. En este caso el gasto es que lo pongo dos veces y una vez lo dejo tal cual y la otra vez le digo que me lo muestre como porcentaje. Ya, un truquito. Ahora sí vamos al, vamos a lo que le quería mostrar. Voy a dejar ahí las marcas y los gastos por marca. No sé si se acuerda que Restec era el que la llevaba con un millón. Voy a hacer un gráfico. Pincho en cualquier parte, insertar gráfico. Bien. Y voy a achicar esto. Lo voy a dejar chiquitito. Lo voy a dejar chiquitito. Ahí. Ahí. Mire. Suponga usted que en algún minuto usted va a tener que hacer un informe. Va a tener que hacer un informe. Voy a abrir un informe Word en blanco. Tiene que hacer un informe y acá usted tiene que colocar, por ejemplo, los gastos por marca. Entonces usted va a escribir un título, gastos por marca. Gastos por marca. Y ahí tiene que poner un cuadro de gastos por marca. Y a continuación usted tiene que poner un gráfico. Entonces. Si usted tiene que poner aquí los gastos por marca y el dato lo tiene acá en una tabla dinámica, no lo tiene que copiar. No lo tiene que tipear. Sino que usted puede seleccionar con título y todo. Aquí. Ahí. Con título y con totales. Control C. Después viene aquí. Control B. Y aquí simplemente le cambia los títulos. Le pone un bonito título. Marca. Y le pone gastos. Total general. Y ahí tiene su lindo cuadro de gastos por marca sin tener que retipearlo. No, no tiene ningún sentido que usted lo retipee. A ver, acá para el gráfico, usted también puede pinchar el gráfico. Para pinchar el gráfico, yo le recomiendo que usted lo pinche en cualquier parte blanca. No lo pinche justo en una columna o en una palabra o en un número. No. Pínchelo en una parte que sea blanquita. Aquí, por ejemplo, en esta zona o en esta zona por ahí. Clic. Control C. Control C. Y ahora viene acá. Y usted lo pega. Control B. Listo. Bueno, ahí se bajó porque no alcanzaba. Yo lo puedo achicar un poco el margen para tratar de calzarlo y que quepa aquí. Ahí cupo. Ahí cupo. Bien. Entonces, esa es la forma en que usted tiene para llegar y mover el dato fácilmente. Desde Excel a Word. Y así no tiene que retipear. Le paso este sencillo dato que probablemente usted lo conocía. Pero le paso este sencillo dato porque la próxima semana cuando yo le presente el trabajo que usted tiene que hacer para su tercera nota. Va a tener que hacer mucho de esto. Y va a tener que hacer mucho de esto. Copiar y pegar tablas o gráficos acá. Va a tener que hacer mucho de esto. Y por lo tanto, con esta información que le acaba de pasar. Si usted la sabía, perfecto. Pero si usted no la sabía, entonces ahora usted la sabe. Control C, Control B. Y usted puede ir completando el informe que yo le voy a pedir que haga. ¿Ya? Yo le voy a entregar el formato. Yo le voy a entregar todo, todo. Los datos, todo. Pero usted tiene que calcular los datos aquí. Y después pegarlos en el informe al otro lado. Yo le voy a entregar.